¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Gobierno Regional anuncia la creación de un canal seguro para que funcionarios o trabajadores públicos puedan denunciar corrupción política. Se creará la figura... El Ministerio de Trabajo y Migraciones ha dado el visto bueno a dos de los siete centros propuestos por el Ayuntamiento de Madrid para albergar a refugiados. Y en los deportes, tarde de Champions para Atlético y Real Madrid. ¿Se juega Zidane el puesto toral? Bueno, nadie lo sabe, seguro, seguro, salvo Florentino Pérez, claro está, pero lo que es seguro es que Zidane y el Real Madrid... Lo veremos como siempre en los deportes. Vamos ya con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la DGT. Patricia Arriaga, ¿hay alguna incidencia? Constituida en la Asamblea, la comisión que investigará las presuntas irregularidades en Naval Madrid entre 2007 y 2018. Y la Comunidad de Madrid anuncia la creación de la figura del defensor del denunciante de la corrupción con total seguridad y confidencialidad para los funcionarios. Es un departamento independiente y autónomo el que estudiará cada caso. Además, el gobierno regional da los primeros pasos para despolitizar la justicia y última una ley que elimine la potestad de la Asamblea de elegir a los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Gracias Silvia. El Ayuntamiento de Madrid admite que incumplirá la regla de gasto en los presupuestos de este año. Lo hemos anunciado, vamos a ser capaces de bajar los impuestos y a la vez controlar el gasto que no había sido controlado hasta ahora. Más cosas. El gobierno central acepta dos de los siete centros propuestos por el Ayuntamiento de Madrid para acoger. Gracias Ana. Una jornada más. El Brexit marca la sesión en los mercados. El IBEX 35 pierde los 9.400 puntos conseguidos ayer. Judith García. Sí, caerías de algo más de una décima para el selectivo español en torno a los 9.380 puntos. Gracias Judith. Si tenemos pensado salir a la calle, mejor con paraguas y abrigo. Ana, empezó a llover. Sí, entre hoy y el jueves, desde luego paraguas en mano y abrigo porque además mañana las temperaturas van a ser incluso más bajas y la lluvia ha empezado a caer. Como pueden observar, tenemos esa traza de precipitación que desde el Mediterráneo va avanzando hacia el interior de la península ibérica. Nos deja muchas nubes en toda la región. La pintura un reto permanente. Así se llama la exposición que se inaugura en Caixa Forum. Una muestra que explora el concepto de la pintura y su habilidad para reinventarse a través de 32 obras de artistas contemporáneos. Esta obra es del madrileño Guillermo Mora. Si la vemos de frente vemos una pintura sobre un caballete, pero si la rodeamos la obra...